Sí, por parte de los más jóvenes, los niños chicos están pegados al computador y solamente para jugar, hablar con los amigos, qué sé yo, pero no me saca mucho partido el tema. Mucha adicción porque la mayoría de la gente anda pegada con el teléfono, con WhatsApp, Facebook, tuiteando. La verdad, la verdad sí. Sí hay una adicción porque a veces no puede estar uno sin el celular o el teléfono o sin estar metido en Facebook, Messenger, no sé, en todos lados. Sí, pues sí es notorio. Hay mucha gente que no puede vivir sin estar conectado algún momento en el día a alguna de ellas. A ver, ahí hay varias situaciones que pueden ser puntualizadas. Primero está el riesgo inminente de la adicción. Ya, o sea, el tema de la adicción a Internet es un tema que está empezando como a tener una alta importancia en el mundo de la psicología. Pensando más en una línea clínica o en una línea más de intervención del ámbito de la psicopatología. La adicción como puede ser cualquier tipo de adicción. Lo que pasa es que también en la medida que hay distintos circuitos neuronales que están implicados en la conducta adictiva nos hace más difícil. Y de hecho, si hay una adicción a los juegos, los juegos están tremendamente bien construidos como para que uno se vaya enganchando a través de un proceso de condicionamiento operante. Entonces, está este riesgo de adicción a los juegos, adicción a permanecer mucho tiempo en el computador. Tal vez también se ha hablado de la adicción al móvil, al celular. Pero eso es una conducta adictiva que puede presentarse con la novedad del TIC, pero que no es nueva en función de las potenciales conductas adictivas que pudiera tener un joven. O sea, el acceso es distinto. Y de hecho, pudiera ser que nosotros como adultos entreguemos ese potencial objeto adictivo a nuestros hijos. O sea, realmente sabemos cuando estamos entregando un smartphone, ¿qué es lo que estamos entregando? Es más, sin ser alarmista, pero puede ser que nuestro hijo esté en su pieza, cerrado, escuchando música, pero que esté en una situación de exposición frente a algún componente que haya descargado de la tecnología. Entonces, ya no es el que esté en la casa un espacio seguro, sino que es procurar tener una relación de confianza, de cercanía, de apoyo, de guía, para poder saber efectivamente y conocer cuál es el uso que le está dando la tecnología. Harto, muchísimo, muchísimo. Me he dado cuenta, yo tengo cuatro hijos, o sea, tengo cinco hijos, pero de mis cinco hijos son cuatro luques viciosos, viciosos en el asunto. Tengo que ponerle un horario para el asunto. No sé, yo creo que deben tener algún tipo de problema psicológico, algún tipo de problema de autoestima, personalidad, que no tienen la capacidad de expresarse cara a cara y tienen que hacerlo a través de un medio como Internet o de manera virtual. Sucede cuando todas las personas que nos enfrentamos a una pantalla, una pantalla y estamos conectados en Internet, que es el fenómeno de la autoapertura o autorrevelación. Y eso es algo que está bastante presente también en los jóvenes, en la actualidad, que cuando se enfrentan a la pantalla generan un bajo control de la información personal y suelen sentirse bastante facilitados en el contacto y en la expresión de sentimientos, ideas, intereses. Una situación que nosotros pudiéramos recordar que nosotros en la adolescencia podríamos haber realizado es la búsqueda de la entidad, la configuración de la imagen corporal. Es cuando podríamos habernos mirado en un espejo para ensayar sonrisa, ensayar formas de sentarse o de comportarse. Hoy en día los jóvenes lo hacen frente a una pantalla y esa imagen la comparten con otros. Pudiera ser sus círculos más cercanos, sus conocidos, pero no siempre pueden controlar el uso que esos cercanos o conocidos hacen. Y por lo tanto genera una situación de riesgo potencial. Son bastantes los amigos y primos, hermanos también que son bastante pegados al Facebook. Entonces todos lo publican, todos lo sabemos en realidad. Sí, tengo varios amigos en Facebook que publican todo, 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 lo que están haciendo, todo. Una compañera tengo que publicar todo. ¿Qué te parece? Es un tanto molesto porque no me interesa todo lo que haga ella en su vida. Entonces igual molesto un poco. Por ejemplo, hay muchos papás y mamás que exponen las ecografías de sus bebés tempranamente y comparten todo, todo lo que hacen, piensan o sienten, sus estados. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos si estamos haciendo pública la vida desde el momento prenatal? Entonces, ¿cuál es nuestro uso? ¿Cuál es la relación que nosotros tenemos con la tecnología? Bueno, hay gente que, por lo menos, va publicando lo que va haciendo delante todo el día. Uno sabe lo que está haciendo la gente. ¿Qué le parece? Yo encuentro que cada quien lleva su vida como quiera. Pero particularmente a mí no me gusta porque lo encuentro a andar, se pierde la privacidad de uno. Hay una definición de lo público y lo privado también, que es una discusión bastante interesante. ¿Qué es lo que pasa a ser público? ¿Qué es lo que es privado? Y no está cerrada esa discusión. Y creo que es un pilar fundamental en esta proyección. Cuando hablamos de lo público, ¿qué es lo público? Tenemos que volver a conversar qué es lo que es privado. Ahora bien, se supone, o esperemos, de que podamos mantener un espacio seguro de intercambio afectivo con un grupo más cercano. Y que tal vez eso sea en el ámbito virtual o presencial, pero que podamos cautelar el mantener relaciones profundas. Yo creo que esa es la proyección que pudiéramos tratar de tener. Y dependientemente de que lo público y lo privado se desdibuje en el futuro, es que no perdamos la capacidad de poder vincularnos en espacios de intercambio afectivo seguro. ¿Hasta cuándo está en el baño? Así. Sí, tengo amigos así. No, o sea, cada uno ventila la vida de uno como quiere. Pero igual hay que tener cuidado con eso. No, o sea, cada uno ventila la vida de uno como quiere.